hola gente soy bien y estoy acá jugando meda bots meda viversion vamos a donde dejamos el capítulo anterior nos estafaron para vendernos un meda bot a 50 euros que de hecho también parece razonable y el renegado fantasma nos dio una medalla de feliz navidad por así decirlo porque no se me ocurre nada más que decir así que ahí les tenemos el robot de nuestra mejor amiga pero no descargamos la próxima vez estoy seguro desde luego este no es el lugar en el momento adecuado un curso en el colegio y por allá nos vamos ahí y ya que estamos me cambia la música cuando decido caminar erika que pasó con el curso de estar terminado el ganador es que el jefe de cruz es cruz pero que significa tornillos pero también como no significa complicar las cosas como arruinar algo control del lugar también yo puedo con todos no va a ser la cola de llegar acá es que te otra oportunidad por nada va a durar mucho hay que decir la cámara si este tipo se quiere hacer el cáncer pero no le sale eso creo que ahora su humedad bote bastante lenta así que así que si le podemos dar a las piernas mejor vamos a probar el misil que creo que no lo hace todavía puede hacer doble daño a la vez el ven es muy lento, sigue va a volver a las piernas cajeta y ya fue, vamos a dar a la cabeza si, defensa de piernas es lo que imaginaba es como mientras tenga piernas se va a poder defender de donde sea que disparemos vamos a tener que romper a las piernas primero mira la mafia no, primero fue el brazo ahí disparo de láser y nos quedamos sin piernas bien vamos a tirarle misiles disparo de misil le tiro el otro brazo y en vez de hacer que se ponga el otro brazo disparo de láser internoce a la cabeza perdimos otro brazo y acá donde estaba ese punto intenso y en vez de hacer que se pongan todos lentos algo que me guste este juego hace que cuando los dos están velocidad pareja uno empieza a subir velocidad ah, en serio ahí si bajó de velocidad bastante ahí no te escucha nada ya ahí le bajó la velocidad no se que habrá hecho como subirla pero y no estoy apretando el turbo porque si no se notaría la música ahí va chau piernas ahora va más rápido en serio vamos a darle misiles es el último misil que me queda no ahí va no se le cae no pero bueno ahí va no se le cae no no ahí va no se le cae eso es la que no ahí va ahí va una pieza que estaba por usar no lo va a poder usar para disparar a lo que me gusta bastante la rifle ahora si vas a echarnos piernas pero todos los misiles tienen la clica era para el láser no la destruyo, no la destruyo, no la destruyo, si ahora si estoy arruinado la recuperación de la flora la fruta la fruta por no poder hacer absolutamente nada no le queda más me tampoco se acabó el tiempo y gané yo por tiempo está bien nada más difícil de lo que borra ya gané el tirano láser 369 la media ha subido de nivel más fuerte gracias por cuidar de flan y seguro me gusta el hecho de no tener que estar recargando piezas igual bueno aprendimos los misiles vamos a guardar para el final este creo que es más rápido pero no creo que tenga la defensa como el otro paro de rifle tiene dos brazos de rifle y más velocidad que fuerza este ahora le voy a bajar las piernas de nuevo el mafioso impacto crítico vamos todavía ya piernas la reacción en cadena paro de rifle el brazo izquierdo también todavía sirve más como el otro voy a ver si ha sido nivel así que vamos a usar el rifle ahora ya level para decir bastante si tengo suerte digamos que le doy en el brazo correcto y se lo destruyó Puede que no use el ataque que esta para el cruzar. Ven. Vamos a usar los misiles ahora. Paro de misil. Y si me sale una buena reacción en cadena al menos. O simplemente le bajo la cabeza. Ahí va. Chau. Saiyan Dog dejó de funcionar. Gané. Si le puse ganas. Ahora tengo el cañón linear. Me gustan más los brazos a mi pero... No fue justo. Qué pena, te ganaron. Ahora voy yo. Voy a jugar un par de dos. Esto si me acuerdo que molesta. Samantha. Pepper Cat. No leí el nombre pero me lo acuerdo. Vamos a empezar bajando en las piernas. Este si es como bastante rápido. La diferencia de los otros es ataque cercano y no a distancia. Así que... No me acuerdo como va todo pero... No importa. Defensa de piernas. Vamos a empezar. A ver. Golpe de trueno. Las animaciones de este juego son muy buenas pero... No sé demasiado daño pero creo que me baja la velocidad. por un par de segundos y después a darle para que tenga que me traje está eso tiene bastante habilidad por eso me parece molesto este error mientras más cerca estamos para ir mejor a ver, otra vez ahí va, a ver como esquivas ahora toma uh, le bajé la cabeza headshot si este es el primer team que tembra que se ve en el juego aparte de lo en el museo gané como pude perder porque te partí y todo y sigo sacándole la cabeza a todos a los sacos del destripador no le ves a reírte de mí así jajajaja bueno, tengo fotos geniales una victoria milagrosa milagrosa todavía encontrás la unzi pero los demás no pero ahora que terminamos el combate estamos jugando las pan niños la victoria no es lo que cuenta te voy a enseñar ya van 3 contra 1 esta es la parte de la serie que me encantaba badaboom ahí, chau todo chau todo no me adobo ¿qué es eso? me adobo que Augusto no tiene información para llegar a cabo esta técnica pero este no es cualquiera y está uno voy a mojar los pantalones y voy a decirle chau voy a decirle chau y voy a decirle chau a ver si pueden llegar a arreglar eso no sé cómo lo conseguiste pero mínimo es esta de la derrota corran mientras puedan porque los voy a llenar de ahí ¿eh? a cada cerdo le llega a su san martín yo de argentina no entendí lo que significa eso no saben lo que somos capaces bueno esto es español así que foto asombroso ¿qué pasó? no tengo idea de todas formas tenés una noticia para el periódico ya puede ser que llega un medagote increíble un medagote increíble un medagote es increíble pero bueno bueno ahora me voy tengo que empezar a escribir el artículo ya tenemos que ir a buscar gente para para vencer y bueno pero esto es como todo lo básico esto sale el Pokémon esperé ah no van a salir un tono si vamos a pelear contra una nianita y vamos a quitarle la plata prácticamente como Pokémon empezamos siempre con las piernas no puedo tener que bajar la velocidad hay unos que van más rápido cuando no tienen piernas pero son específicos son específicos tienen bastante defensa en ese vamos a ver si sale una reacción en cadena para misil pum piernas no 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 rotura no 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 vamos a tener que andar haciendo entrenamiento extorsido con la máquina no 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 uno el color brazo izquierdo yo brazo izquierdo Y a las piernas ando más bien, con el rifle... Plazo derecho, punto A, 19 no. Si, me voy a llegar de nuevo tan rápido. Esta es la rotura. Qué bueno que estoy usando el rifle. Tengo el brazo derecho. Ahora va con el misil. Ah, la velocidad también depende de qué movimiento estés usando. La piernas, esta va a salir una rayon en cadena seguro. Porque los misiles funcionan así. Si se reforciona algo... Esto es una sola cosa a la vez. Me está haciendo la cabeza. La ruptura. La ruptura. Paso derecho. Uh, te doy no va a hacer. Vamos a terminar con un headshot. Porque, literalmente, es lo único que le queda. Y como me gusta decir a mí, decirle chau. Pum. Pum. La cabeza... Uh, cerca ahí. Ahora sí. El cartelito de Fereche. Pum. El cartelito de Fereche. Pum. El cartelito de Fereche. El cartelito de Fereche. No, es un cartelito de Fereche. El cartelito de Fereche. Pum. A ver... Tengo 20 centavos de ahora todavía. Nooo. 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 A esto si le pongo en automático para que vaya poniendo todo Estas son las habilidades que tiene Creo que no tengo nada como para subirlo a nivel, tiene que ser igual No sabría decirte Lo pueden leer ustedes así que no me voy a molestar Pero es así más o menos para terminar el capítulo Y no estoy ni seguro por donde tengo que ir Pero bueno, así va a quedar hasta el próximo capítulo Si les gustó el video le dan like, si quieren más se suscriben Esto es por ahora, hasta el próximo video Y como me gusta decir a mi Sigan sintonizados, chau